En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal, mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día miércoles 5 del mes de octubre del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Y por bocetos. Constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya sobrepasamos más de 8,000 suscriptores. A la derecha está la K y la M de Caribe Mix. Compartan con sus amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva básquetbol, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde. Para aquellas personas que deseen sumarse, seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes nuestros amables seguidores que están en sintonía. Y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez, en su condición de encargados de la dirección técnica, directamente desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido, como cada día, resulte de su completo agrado y satisfacción. Hoy miércoles daremos a conocer a aquellos jugadores que tuvieron promedios no muy buenos desde el punto de vista en cuanto a tiros libres. Estamos hablando de cinco jugadores que sí son, si la realidad es que ellos son point guards, son armador defensa, pero durante su carrera dejaron mucho que desear en cuanto al porcentaje en tiros libres. De estos cinco jugadores que voy a señalar, solamente uno está activo, que es Russell Westbrook, que es quien actualmente durante su carrera tiene un 78% en porcentaje en tiros libres. Pero hay cuatro ya retirados, claro está, y gracias a Dios todos están vivos, que nosotros vamos entonces uno por uno a dar a conocer quienes poseen al día de hoy el peor porcentaje en tiros libres, entiéndase, en tiros libres, entiéndase el promedio. De modo que eso es lo que voy a tratar durante la tarde de hoy para todos ustedes. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por bocetos, constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos. Bueno, voy a dar una información muy importante antes de dar a conocer a estos cinco jugadores que durante diferentes épocas compartieron la misma posición de point guard, pero que la historia refleja lo que es su porcentaje, su bajo porcentaje en tiros libres. Así como voy a hacer ese señalamiento no constructivo en torno a estos cinco jugadores, también debo de hacer un señalamiento constructivo en torno a quién tiene en la NBA el mejor porcentaje en tiros libres, pero en una temporada regular. Recuerden que la temporada regular, 82 partidos. En la temporada 2008-2009, el español José Manuel Calderón, que era en ese momento el armador defensa de los Toronto Raptors, hoy claro que es un jugador retirado, impuso un récord que hasta el día de hoy, 14 años después, señores, parece intocable en la NBA. Este jugador, que jugó durante 16 años en el mejor baloncesto del mundo, que es el baloncesto de la National Basketball Association, sus siglas NBA, en aquel curso no falló ningún tiro libre desde octubre, que es cuando comienza la temporada regular, hasta enero. Sin embargo, en esa temporada 2008-2009, José Manuel Calderón, durante aquella campaña, dejó un porcentaje, nada más y nada menos que de un 98,1 en tiros libres, siendo el más alto de la historia en una temporada, encestando un total de 154 intentos y anotando 151 canastas. Es decir, solamente falló tres tiros libres, algo increíble. Durante su carrera en la NBA, Calderón jugó para los Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Ángeles Lakers, Atlanta Hawks, y Cleveland Los Cavaliers. No importaba dónde él jugara, José Calderón siempre se destacó por ser un excelente tirador desde cualquier área de la cancha, con porcentajes del 87,3 en tiros libres, en cinco temporadas diferentes arriba al 90, y con un porcentaje en triples de un 41% en su carrera, también digno de admiración. De modo que primeramente quería compartir esta muy buena noticia de que quién tiene el mejor porcentaje en tiros libres en una temporada regular, el español José Calderón, que en ese momento era el armador base de los del equipo de Toronto Raptors, y que sencillamente en esa temporada de 154 intentos logró convertir 151 para un averaje de un 98,1% en tiros libres. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Bocetos, constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos. El primer jugador que voy a destacar entre los point guards con peor récord porcentaje en tiros de campo durante su carrera es el base armador point guard and shooting guard Rock Strickland, que jugó durante 17 temporadas. Un jugador de 6 pies, 3 pulgadas de estatura, 175 libras de peso, que en este caso nació un día 11 de julio del año 1966, actualmente Rock Strickland, tiene 56 años de edad, nació en el Bronx, en New York, los Estados Unidos, y que lo recordamos porque fue el pick número 19, primera ronda, en el año 1988, por el equipo de los New York Knicks, su debut en 4 de noviembre del año 1988. Estamos hablando del jugador que realmente pasó sus primeras dos temporadas con el equipo de Nueva York, pero los juegos, y sobre todo cuando él más pasó tiempo, años jugando para diferentes franquicias, voy a señalar, número uno, el equipo de Portland, que jugó durante cinco temporadas consecutivas, y el equipo de los Washington, los hoy en día Washington Wizards, que también tuvo tres, cinco temporadas, y tres temporadas con el equipo de San Antonio. En el caso de Rock Strickland, él presenta, de por vida, un bajo averaje en tiros libres durante su carrera de 17 años, para un 72,2 puntos por partidos, pero claro está, quiero también destacar que en esos 17 años, Rock Strickland, en 1,094 partidos, logró promediar 13,2 puntos por partidos, 3,7 rebotes por partidos, y 7,3 asistencias por partidos. En el caso de Rock Strickland, lanzó durante su carrera de 17 años, para un 45% en tiros de campo, y apenas un 28% en tiros de tres puntos. Y, ya he señalado que este encabezaría, dentro de los jugadores Point Guards, en toda la historia, el más bajo porcentaje en tiros libres, para un 72,1 puntos, 72,1 en cuanto sería su porcentaje en tiros libres, de modo que, ese sería el primer jugador que voy a destacar, Rock Strickland. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros copatrocinadores, Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Bocetos, Constructora Promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos. Bueno, el segundo jugador que voy a destacar como segundo jugador en la historia, a nivel de la misma posición, recuerden, Point Guard, es Gary Payton, 72,9, fue su porcentaje en su carrera, Gary Payton, que lo recordamos, porque este jugador que jugó 17 temporadas, le llamaban el guante de Glove, y por qué le llamaban el guante, porque él realmente era un buen jugador, no solamente de su posición de armador, sino también que robaba muchos valores. En el caso de Gary Payton, seis pies, cuatro pulgadas de estatura, 180 libras de peso, nació un día 23 de julio del año 1968, decir que Gary Payton ya ha retirado hace muchos años, obvio, entonces actualmente tiene 54 años de edad, nació en Oakland, California, los Estados Unidos, y que lo recordamos, porque es egresado de la Universidad de Oregon State, este fue el pick número dos en la primera ronda, en ese momento, de parte del equipo de los Seattle Supersónicos, y que es miembro del pabellón de la fama, Nate Smith, su exaltación se produjo en el año 2013. Hablando de este jugador controversial, porque le gustaba mucho hablar y provocar a sus adversarios, en 1,335 partidos, Gary Payton promedió 16,3 puntos por partidos, 3,9 rebotes por partidos, y 6,7 asistencias por partidos, a eso le voy a sumar, en este caso, su alto porcentaje en tiros de campo, un 47%, su alto porcentaje en tiros de 3 puntos, un 32%, y a nivel de lo que fue su porcentaje en tiros libres durante su carrera, apenas un 72,9 promedio en tiros libres, por eso es que, primeramente, el peor, número uno es Rob Shrickland, 72,2 promedio, y el número dos, entonces ahora sería Gary Payton, con un 72,9 promedio porcentaje en tiros libres, durante su carrera de 17 años, el tercer jugador que voy a destacar, entonces sería Isaiah Thomas, un Isaiah Thomas, 6 pies, una pulgada de estatura, 180 libras de peso, este también es un jugador, que fue exaltado al Nick Smith Memorial Basketball, en el año 2000, Isaiah Thomas jugó durante 13 temporadas, y fue el pick número dos, en la primera ronda, de parte del equipo de Detroit Pistons, su única franquicia que inició en la temporada 1981-1982, con apenas 20 años de edad, toda una superestrella, en lo que respecta a esa posición de point guard, y que recordamos a Isaiah Thomas, miembro del equipo de los chicos malos, estamos hablando de que ganó dos campeonatos con este equipo, y claro está, durante las finales del año 1989-1990, fue seleccionado el jugador más valioso de esas finales, estamos hablando de que en esos 13 años, en que Isaiah Thomas participó, fue seleccionado en 12 ocasiones, para el All-Star Weekend, que tradicionalmente realiza la NBA durante el mes de febrero, sus estadísticas generales para Isaiah Thomas, en 979 partidos, y en 13 años, promedió 19,2 puntos por partidos, 3,6 rebotes por partidos, y 9,3 asistencias por partidos, a eso le voy a sumar, su alto porcentaje en tiros de campo, un 45%, su no tan alto porcentaje en tiros de 3 puntos, un 29%, y aquí entonces llega Isaiah Thomas, con apenas un 75,9 promedio porcentaje, en tiros libres, durante su carrera de 13 años, de modo que hasta el momento, he destacado número 1, a Ross Springland, con un 72,2 promedio porcentaje en tiros libres, número 2, Gary Payton, con un 72,9 porcentaje en tiros libres, durante su carrera, y número 3, entonces, le tocaría el turno a Isaiah Thomas, con un 75,9 porcentaje en tiros libres, durante su carrera, de 13 años, de estos tres primeros, hasta el momento, solamente hay dos, que han sido exaltados, al pabellón de la fama, Nate Smith, en los Estados Unidos, que es Gary Payton, y Isaiah Thomas, no creo que en el caso de Ross Springland, él tenga, esas estadísticas, tan contundentes, para sencillamente, en un futuro, que pueda ser seleccionado, al pabellón de la fama, Nate Smith, en los Estados Unidos, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co patrocinadores, seguros, patria, con patria, vas tranquilo, con patria, vas seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que, prende, baterías, cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo cometa, por lungomar, bar, en lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, y por bocetos, constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos, bueno, el cuarto jugador, es, no solamente fue, un buen jugador, de baloncesto, sino también, un buen coach, siempre hemos manifestado, que es muy difícil, cuando usted, realmente, puede ser, exaltado, al pabellón de la fama, Nate Smith, primeramente como atleta, y luego, como dirigente, como coach, ese es el caso, de Lenny Wilkins, un jugador, oingar, seis pies, una pulgada, de estatura, 180 libras de peso, que nació, un día, 28 de octubre, del año, 1937, actualmente, Lenny Wilkins, tiene, 84 años de edad, nació, en Brooklyn, New York, y, ya Lenny Wilkins, estaría cumpliendo, reitero, en este mes de octubre, 85 años de edad, egresado, de la universidad, de Providence, y fue el sexto, en la primera ronda, en ese momento, de parte del equipo, de San Luis, los Hawks, que hoy en día, es el equipo, de los Atlanta Hawks, los halcones, de Atlanta, este, Lenny Wilkins, reitero, primeramente, fue, exaltado, al pabellón, de la fama, Nate Smith, en su condición, de jugador, en el año, 1989, y luego, como coach, en el año, 1998, jugó durante, 15 temporadas, logró, pues, sobrepasar, los mil, o más partidos, alcanzó, 1077 partidos, durante su carrera, de 15 años, y sus promedios, 16,5 puntos, por partidos, 4,7 remotes, por partidos, y 6,7 asistencias, por partidos, en lo que respecta, a su porcentaje, en tiros de campo, para Lenny Wilkins, en esos 15 años, 1,077 partidos, efectuados, lanzó, para un 43%, pero ahora, ese 77,4, promedio, en tiros libres, de por vida, lo sitúa, a Lenny Wilkins, como el cuarto, entre los jugadores, point guards, la misma posición, armador defensa, porque recuerden, que esta tarde, estoy analizando, y estoy dando a conocer, estas estadísticas, que también son importantes, los 5 jugadores, con peor porcentaje, en tiros libres, y el cuarto, en este caso, le corresponde, a Lenny Wilkins, con un 77,4, porcentaje promedio, en tiros libres, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias, a nuestros, co patrocinadores, seguros, patria, con patria, vas tranquilo, con patria, vas seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo cometa, por lungomar, bar, en lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, y por bocetos, constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos, bueno, entonces, el quinto, y último jugador, que voy a destacar, también es un fenómeno, el señor, triple doble, Russell Westbrook, un Russell Westbrook, que recuerden que actualmente, está activo, que estaríamos hablando, de su segunda campaña, en forma consecutiva, con el equipo de, Los Ángeles Lakers, vamos a ver, porque este equipo, de Los Ángeles Lakers, realmente, la temporada pasada, en el caso, de Russell Westbrook, en 78, de los 82 partidos, en vuelta regular, Russell Westbrook, promedió, 18,5 puntos, por partidos, 7,4 rebotes, por partidos, y 7,1 asistencias, por partidos, este es un jugador, 6 pies, 3 pulgadas de estatura, 200 libras de peso, puros músculos, con un salto, vertical, mortal, nació un día, 12 de noviembre, del año, 1988, Russell Westbrook, que actualmente, tiene, 33 años de edad, que estaría cumpliendo, 34 años de edad, y que nació, en Long Beach, California, los Estados Unidos, egresado, de la universidad, de UCLA, la misma, de Karim, Abdul Yabbar, y otros grandes jugadores, este fue el pick, número 4, en el caso de Russell Westbrook, para el equipo, de los Seattle, los supersónicos, actualmente, Russell Westbrook, tiene 14 años, consecutivos, inició, básicamente, su primera temporada, con apenas, 20 años de edad, con el equipo, de los Oklahoma, los City Thunders, hoy en día, en la temporada, 2008, 2009, vamos a ver, porque, de esas, primeras, 11 temporadas, en que el militó, con esta franquicia, primeramente, esa franquicia, recuerden, que se llamó, Seattle Supersonics, y que después, pasó, y hoy en día, es el equipo, de los Oklahoma, los City Thunders, en donde, Russell Westbrook, realmente pasó, sus primeras, 11 temporadas, después, en el año, 2019, 2020, estuvo, un año, con el equipo, de Houston, después, en la temporada, 2020, 2021, con el equipo, de Washington, y ya se presta, en este caso, a concluir, por segundo año consecutivo, lo que sería, nada más y nada menos, que, su participación, con el equipo, de Los Ángeles, Lakers, en el caso, de las estadísticas, generales, de Russell Westbrook, en 1021 partidos, él está, nada más y nada menos, que, promediando, 22,8, puntos por partidos, 7,4 rebotes por partidos, y 8,4 asistencias por partidas, estamos hablando, de un Russell Westbrook, durante su carrera, está promediando, un 44% en tiros de campo, en esos 1021 partidos, que hasta el momento, y contando, claro está, está promediando, un 31% en tiros de 3 puntos, y está promediando, un 78,3, que sería, su porcentaje, actualmente, en tiros libres, de modo que, he querido, para ustedes, sencillamente, destacar, a estos 5 jugadores, que son los que poseen, el peor récord, en porcentaje, en tiros libres, pero de la misma posición, entiéndase, los point guard, número 1, Rob Strickland, 72,2, número 2, Gary Payton, 72,9, número 3, Isaiah Thomas, 75,9, número 4, Lenny Wilkins, 77,4, y número 5, Russell Westbrook, 78,3, que sería, para estos 5, los porcentajes, en tiros libres, durante su carrera, pero recuerden, estos son jugadores, que estoy analizando, de la misma posición, y de diferentes épocas, de modo que, para mí, es importante, dar a conocer, estos detalles, que otros medios, de comunicación, ni siquiera, lo ofrecen, nosotros, estamos buscando, realmente, donde, y las noticias, que a ustedes, les pueda interesar, como también, yo, me retroalimento, en torno, a buscar, este tipo de información, y compartirla, con todos ustedes, bien, pues esperamos, que la producción deportiva, basquetbol, correspondiente, al día, miércoles, 5, del mes de octubre, del año 2022, haya sido, de su completo agrado, y aceptación, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llegó a ustedes, gracias, a nuestros, co-patrocinadores, seguros, patria, con patria, va tranquilo, con patria, va seguro, seguros, patria, por el grupo cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías, cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo cometa, por Lungomar Bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, y por bocetos, constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos, nosotros estuvimos transmitiendo a través de caribemix.net, y les acompañamos durante estos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo, y los señores, Néstor Tatis y Osiris Rodríguez, en su condición de encargados de la dirección técnica, como en nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que nos permitió, de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, nos vemos mañana día jueves, si Dios lo permite, muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes muy buenas tardes. Ahora despedimos formalmente a la producción deportiva Básquetbol con Iván Mieses, hasta la próxima amigos deportistas.